Fue aprobado el informe para segundo debate del proyecto de ley antimonopolio enviado por el presidente Correa con carácter urgente económico. La propuesta busca evitar las ventas atadas de productos o servicios. La ley antimonopolio no sólo busca regular el poder de los grupos financieros en el mercado, sino también se extiende a esferas que inciden directamente en el consumidor. Regula el monopolio para que haya buenas prácticas de competencia en el mercado. Es el caso de la eliminación de las ventas atadas de servicios o productos. Esto implica que el cliente podrá tener la libertad para escoger, por ejemplo, en dónde adquirir un seguro para su vehículo o realizar algún tipo de financiamiento. La ley prohíbe las ventas condicionadas. Ninguna empresa, llámese banco o no, le puede obligar a un cliente a contratar un seguro en una empresa del mismo banco o del mismo grupo. Además, las tarjetas de descuento que tienen un costo anual en empresas de alimentos, farmacias, entre otras, pierden su razón de ser. Cualquier cadena comercial en el Ecuador que quiera entregar tarjetas de descuento a sus clientes lo podrá hacer, pero sin cobrarle nada. Con o sin tarjeta, el precio tiene que ser el mío para todos. Por otro lado, propone que los bancos no tengan vinculaciones con las casas de valores, compañías de seguros y otras entidades financieras, lo que preocupa seriamente a la banca privada. Pueden complicar seriamente al país a futuro. Preocupación que se extiende al sector empresarial. Tememos mucho. Vayan a causar incremento en el precio de los productos y que vayan a causar desabastecimiento. Y por último, se crea la Superintendencia de Control del Poder del Mercado con representantes del Ejecutivo para la aplicación de la ley y el establecimiento de sanciones. En Quito, Ana María Cañizares, 24 Horas.